Señor, señores, señores, Fede Hernández, Marisa, Marcos Tigre, hoy ha llegado la armista número uno de nuestro género musical madameño, aquí está, aquí lo viene. Fede Hernández, Marcos Tigre, hoy ha llegado la armista número uno de nuestros géneros musicales. El artista que se ha pegado, 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 pegado en Panamá, aquí está, el cabazo mayor, Jógana Chávez, y el respaldo de la descarga de los triunfadores, ¡Sí, señor! ¡Pederval de París, Trabajo Cibre! ¡Cumpleaños de Bésicos Roles! ¡Azá! ¡Muy con gusto! ¡Rompe lo que ya se pago! ¡Ajá, ayay! ¡Aquí he vivido! ¡Beseme Producciones! ¡Los número uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que no debí quererte, pero cómo hacer para evitar No de temas de sentimientos, toda mi alma y mucho más Ahora que tu amor he perdido quisiera olvidarte Bárrate de todo mi ser y quiero sufrir más Así lucro el castigo, amar y tener que invitarte Así de repente yo nada más te quiero ¡Puñal de doble filo! ¡Puñal de doble filo! ¡Qué, amor! ¡Qué, amor! ¡Puñal de doble filo! ¡Qué, amor! Otra cosa que no quiero encarar con tu querida No hay problema que mi amor no me dejaste Si tu querer es a mucha me lastima Pues mi amor se le cita recordarte No hay problema que mi amor no me dejaste Si tu querer es a mucha me lastima Pues mi amor se le cita recordarte Y como dice el coro aquí en Pedernaya Y dice Vivir así, así era mi delirio Vivir así, me acasarán mil penas Y mirar así, así era mi delirio Sabarán mil, así era mi castigo Mirar así, me acasarán mil penas Pero tu padre me llevará mil penas Y mirar así, me acasarán mil penas Y mirar así, me acasarán mil penas Oye, muchacha, muchacha, muchacha Para comer yogur toda la madrugada Con sabor a piña, mi amor Para que a usted le sepa mejor Puede Llueve a miércoles Fue duro 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 Fue duro